Ahí vamos, dale nomás. Bien, el texto que tenemos para trabajar hoy, el autor es Juan Carlos Portantiero, un gran sociólogo argentino, y este texto que tiene que ver con lo que denomina el empate hegemónico, es un texto de los que llamamos clásicos. Y habíamos dicho oportunamente que a un texto se le pone clásico cuando es permanentemente convocado, es un texto que tiene 43 años y sigue estando muy vigente en el tratamiento de los temas de ciencias sociales, e historia, obviamente sociología, ciencia política, etc. ¿Dónde radica el éxito del texto? Radica primero que fue escrito en el 77, cuando Portantiero estaba obligado a exiliarse en México, y por qué esto le da un valor adicional. Hay un gran historiador que se llama Kozelek, que habla de la importancia de entender el momento en el cual un historiador escribe. Y Portantiero está escribiendo en el 77, cuando recién la Argentina está atravesando el primer año de su peor tragedia del siglo XX, y yo me atrevo a decir de su historia que fue la dictadura del 76. Entonces, ahí hay un doble mérito del autor, que es comprender el proceso cuando éste está aconteciendo. Por supuesto que él va a abordar el periodo que va desde el 55 al 73. Entonces, ustedes podrían preguntarse por qué tratamos un texto que aborda 18 años de etapa histórica, y no hacemos uno que vaya ordenándose cronológicamente, de manera secuencial, primero la Revolución Libertadora, luego Frondizi, luego Ilia. Eso está contenido en el texto, pero lo más importante es comprender de manera conceptual lo que el autor denomina empate hegemónico. Les quiero aclarar que no es el único autor que utiliza esta conceptualización, sino que son muchos los que han catalogado de esta manera a este proceso histórico. También quería decirles que pensemos esto juntos. Si el 76 va a ser el ingreso de la peor dictadura militar, no hubo ninguna buena, pero la del 76 fue mucho peor, y la catástrofe que este genocidio produjo entre el 76 y el 83. Lo que trato de entender es que hay un proceso histórico detrás que es el que permite darle comprensión a la virulencia, a la violencia, al clima de exterminio total que se vivió en esa dictadura. Quiero decir, para comprenderlo de mejor manera, tenemos que entender de la mejor manera posible todo el proceso político anterior. Y este es el proceso político histórico del que habla Juan Carlos Portantiero. ¿Con qué tiene que ver el empate? El empate está mirado en términos de la imposibilidad de que un sector político, económico o social pueda imponerse sobre los otros, y eso le permita, en términos de sustentabilidad en el tiempo, mantener un modelo determinado, pero que goce de determinado consenso o no, pueda imponerse sobre los demás en un tiempo bastante prolongado. Esto fue imposible de lograr entre 1955 y 1973. que, como les decía en el video del otro día, hacía referencia a que se trata del tiempo histórico en el cual el peronismo es desalojado del poder en el 55 y recién va a volver a la actividad política, a la participación política legal en 1973. Entonces, les pido, como siempre lo hago, de que traten de poner cabeza no 2020, sino entendiendo que a lo largo de casi 20 años el partido político que representaba al 50% del electorado se vio prohibido de participar en las elecciones. Hay que tratar de mensurar esto, de medir esto, para tener en cuenta que todo a partir de esa decisión y de muchos otros factores que influyen y de los que por tantiero va a hablar detenidamente, configuran un escenario que difícilmente podía terminar de la mejor manera, más bien había que suponer que iba a terminar de la peor manera, como efectivamente ocurrió. En términos de cuáles son los trazos más importantes de cada gobierno, nos vamos a ir alternando con Agustín en la explicación. mi idea inicial para presentar el texto era esto, que se comprendan las razones por las cuales se produce el empate argentino, ese empate que le impide a los militares triunfar sobre los civiles, a los civiles sobre los militares, a la burguesía sobre los trabajadores, a los trabajadores sobre la burguesía, es decir, hay una especie de contrapeso entre sectores que son los que impiden, reitero, que uno de estos pueda imponerse de manera sustentable, perdurable en el tiempo. Acá juegan factores que son políticos, económicos y sociales, pero el eje sobre el cual gira el trabajo, al menos en términos parciales y que tiene que ver con la economía, es que hay que entender que el modelo peronista, según la mirada del autor, en el 55 estaba agotado, pero además estaba agotada la alianza de clases que había permitido que el peronismo llegue al poder en el 45-46. Recuerden ustedes que estaba sostenido por las Fuerzas Armadas, la clase trabajadora y la burguesía nacional, la pequeña burguesía, podríamos decir. Cuando esa alianza hacia 1955 se encuentra quebrajada, el peronismo rompe con la iglesia, los empresarios buscan que el gobierno les garantice mayor productividad de los trabajadores, mayor rendimiento del obrero, por decirlo de alguna manera, ante la imposibilidad de incorporar tecnología extranjera, inversiones extranjeras, es como que el peronismo había alcanzado su techo en términos económicos. Esa es la explicación que el autor encuentra para explicarnos las razones del golpe de Estado que justamente hoy, 16 de septiembre, se cumple un nuevo aniversario de 1955. Todo lo que vino después no es que el autor lo ignora, la proscripción del peronismo por el contrario, pero como buen sociólogo lo que trata de tener es una mirada bien de sectores sociales, bien de clases sociales. Y en ese sentido trata de mostrarnos de que acá no hay una actitud monolítica dentro de cada uno de los sectores sociales. Si, por ejemplo, hablamos de las Fuerzas Armadas, el autor lo que va a hacer es marcarnos que además de la tendencia histórica en el ejército argentino entre esa ala nacionalista y esa ala liberal, también existe, mediante las transformaciones de este tiempo, dentro de la burguesía, la postergación de la burguesía nacional y de la pequeña burguesía, a favor de estos capitales que van a ingresar fuertemente con el desarrollismo a partir de 1958 y aún más desde la dictadura de 1966. Entonces, ahí también hay una puja de intereses dentro de lo que es la misma burguesía. Y una situación parecida vamos a encontrar en el sector de la clase trabajadora a través de sus representantes sindicales. esa burocracia sindical monolítica que tenía el peronismo durante sus 10 años de gobierno también se va a empezar a resquebrajar producto del posicionamiento que adopte la Confederación General del Trabajo ante estos gobiernos civiles o militares pero también de la actitud que estos gobiernos tengan para con la CGT o las 62 organizaciones o la representación sindical. entonces ese poder monolítico que tenía el poder sindical en la Argentina empieza a desintegrarse a partir de algunas aplicaciones de políticas económicas que son más perjudiciales son perjudiciales para todos en general pero para algunos es más perjudicial que para otros entonces ahí van a aparecer resistencias internas dentro de la CGT y van a aparecer por decirlo de alguna manera nuevos sectores que tienen otras demandas y que se quejan además de cuál era la representación tradicional y una tercera aparición que va a ser lo que en la Argentina se va a denominar el clasismo que está impregnado de una ideología más vinculada a la izquierda y a un contexto internacional como mencionábamos el otro día de Guerra Fría pero que encuentra razones muy particulares por tantieros para decirnos cuáles son las verdaderas causas por las que el clasismo se va a ser presente como parte de esa estructura de representación de la clase trabajadora por último hay que decir esto en términos de la introducción que estoy tratando de hacer que hacia finales de este periodo es decir de la dictadura de Honganía que dura él en el gobierno hasta el 70 y después viene otro general Levinston y después otro general Lanús antes de entregarle el poder al peronismo hay una etapa de reconfiguración en lo social de la cual vamos a hablar sobre el final de la exposición pero lo que intento decirles en este momento es que el autor trata de explicarnos cuáles son las razones por las cuales lo que se inició en el 55 con la pretensión de que el peronismo desaparezca de la faz de la tierra y en el 73 terminan le entregando le terminan entregando casi mansamente el poder al monstruo al peronismo al cual tanto habían hecho por tratar de extirpar lo que viene ahora es una exposición de Agustín acerca de los gobiernos que transcurren luego del derrocamiento del peronismo en el 55 para que ustedes observen que hay algunos denominadores comunes como por ejemplo todos tienen al peronismo proscripto pero que en términos de transformaciones económicas y sociales representan diferentes cosas así que dentro de un ratito nos volvemos a encontrar ahora siga Agustín bien bueno como decía Pipo este texto nos va a introducir Pipo si puede ser que me mute es el micrófono que me escucho yo y después se va a escuchar en la grabación ahí está perfecto es un texto que abarca muchos años y que no podemos ir a este texto a buscar particularidades sino que vamos a tener como buen sociólogo portantiero tratar de identificar en este proceso cómo estas fichas de fuerzas sociales se reacomodan y van cambiando su posicionamiento ¿está? entonces en este transcurrir entre gobiernos civiles y legítimos y golpes de estado el que abre este periodo va a ser la revolución libertadora que es la del 55 ¿está? lo que va a destacar portantiero es que a las fuerzas que ya mencionábamos como opuestas al peronismo que son la iglesia el sector agroexportador también se acoplan gran parte del sector político los partidos políticos avalan este golpe porque es lo que plantea Pipo ya había un agotamiento del gobierno peronista ¿está? entonces tanto el sector radical el socialismo los demócratas todos avalan la revolución libertadora este levantamiento que lleva al poder a Lonardi se autodefine como nacionalista y clerical ¿está? ahí tenemos claramente dos puntas para ya ver hacia dónde se dirigía otra de las cuestiones que destaca portantiero también son el nombramiento de agentes en el estado de posiciones gubernamentales de representantes del sector rural ¿está? entonces esto es clave lo que va a llevar a la primera ya ruptura o disyuntiva de esta revolución libertadora va a ser cómo se encara el proceso de desperonizar el país ¿está? entonces tanto el vicepresidente de Lonardi que era Rojas iba por un lado en el que proponía un poco de más dureza si se quiere mientras que Lonardi no terminaba de definirse en ese juego lo que lo lleva a durar dos meses en el poder y dejarle lugar al general Arambulú ¿está? que va a ser si ya el representante o la mayor expresión del objetivo general que tenía esta revolución libertadora que era eliminada el peronismo del país ¿está? es bajo el gobierno de Arambulú que se van a bueno se interviene en la CGT está se disuelve el partido peronista se inhabilita todos los afiliados al partido peronista para obtener empleos públicos y lo que se va también para que tengamos en cuenta el peso simbólico que tenía el peronismo más allá de estas cuestiones que van puntualmente con el decreto 4161 que se prohíbe directamente utilizar la palabra de Eva Perón cualquier tipo de símbolo foto lo que sea era fue totalmente prohibido entonces acá se demuestra como digamos el proceso de peronización no iba solamente a lo institucional si se quiere sino que iba a lo simbólico a lo sentimental era un cambio profundo el que se buscaba como respuesta como una primera medida vamos a después obviamente analizar textos puntuales de lo que fue la resistencia peronista pero como para destacar en este periodo lo que se va a ver es el incremento de la violencia como forma de resistencia y también de parte del aparato estatal el levantamiento de Valle por ejemplo lo que produce es una serie de matanzas que entre esas entre esas ejecuciones se encuentran las de José León Suárez que es la la historia que cuenta Rodolfo Walsh en Operación Masacre está entonces vuelven a aparecer otra vez el aparato estatal represivo asesinando ejecutando por cuestiones políticas está algo que creíamos que se había quedado atrás pero bueno también para pensarlo en lo que decía Pipo como resultado a lo que va a desembocar son todas cuestiones que tenemos que tener presentes mientras tanto también al interior del radicalismo se dirimían las posiciones para ver quiénes iban a ser los candidatos presidenciales porque la revolución libertadora no buscaba instaurarse en el poder sino reacomodar la escena política social y dejar paso a un nuevo orden democrático si se quiere pero sin la presencia del peronismo acá Perón desde el exilio juega un rol fundamental porque entre las distintas facciones del radicalismo que se divide entre el radicalismo intransigente y el radicalismo pueblo que era de mayor grado antiperonista Perón lo que hace es desde el exterior desde el exilio darle el apoyo a Frendizi está quien finalmente va a terminar imponiéndose arrasando las elecciones que se van a celebrar en el 58 contra el candidato Balvin está que era el opositor y el que representaba el ala más antiperonista dentro del radicalismo está es Frondizi bajo el gobierno de Frondizi en el que se va a desarrollar la política conocida como desarrollismo económico está que ahora la vamos a desmenuzar bien porque es clave para todo o sea acá es donde empieza todo el proceso si se quiere de mayor racionalización de mayor dinamización de todos los sectores tanto económicos como políticos como sociales como decía Pivo al principio este agotamiento del modelo populista bajo el peronismo se veía como la como la oportunidad para desarrollar una transición de modernización de modernización económica está este proceso lo que suponía era una expansión de la industria a través de la capitalización originada por recursos extranjeros y así y así también representar o mejor dicho respetar lo que vendría a ser la representación democrática lo cual esto lo lo remarca por tantiero porque porque si te vas a poner la bandera de la democracia y del orden institucional vos le tenés que dar representación a todos los sectores que la revolución libertadora había querido descabezar que eran las EGT todas las representaciones gremiales bueno pero en dice esto va a buscar en un principio devolviéndole cierta autonomía a la EGT permitiendo otra vez que se se desarrollen elecciones sindicales también dando una una señal al peronismo porque había sido Perón el que lo había le había dado el apoyo pero esto obviamente le genera genera resquemores al interior de todo lo que el sector radicalista a su vez otro de los sectores que va a beneficiar Ferondizi va a ser el sector de la iglesia está siempre esto lo tenemos que pensar en en la meta de buscar o de ampliar su base de apoyo entonces va a un sector que es el sector peronista que se sabía que todavía existía y ahora va con la iglesia beneficiándolo con la con la ley de universidades privadas está otra de las cuestiones que le genera a Ferondizi muchas críticas está sobre todo del sector radicalismo universitario y bueno pasando ya a lo que es propiamente lo económico que es el eje del desarrollismo en la búsqueda de atraer a los inversiones extranjeros y justificándose con una idea de soberanía energética para poder desarrollar una industria nacional lo que Ferondizi va a permitir en un principio es la exploración y la explotación del petróleo acuérdense que veníamos de yacimientos petrolíficos fiscales bueno acá Ferondizi lo que hace es permitir al capital extranjero que intervenga y explote en esta actividad económica de la misma manera se presentan leyes como para fomentar la radicación de capitales extranjeros que ampliamente benefician al capital y que también son motivo de crítica para para Ferondizi como para tirar algunos datos entre el 58 y el 62 hay un índice de 58 y 62 del periodo de Ferondizi más de 500 millones de dólares se radican en capital en el país siendo el 90% de estas inversiones destinadas a todo lo que es la industria dinámica la industria dinámica tenemos que pensar en la petroquímica la química metalúrgica eléctrica estas son todas nuevas industrias y más de la mitad de todos estos capitales lo que tienen es origen norteamericano esta otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta desde dónde y hacia dónde vinieron todas las inversiones que se propusieron desde el modelo desarrollista esta esta cuestión el monto el origen y el destino de todas las inversiones lo que hacen es remodelar la economía argentina que hasta entonces había estado siempre articulada desde el sector agropecuario para exportar con una industria subordinada a esa rama y un estado controlador sobre todo manteniendo los servicios los cambios que se producen reacomodan la relación de fuerzas entre los sectores y actores socioeconómicos para destacar de este periodo lo que podemos destacar es que la concentración de estos capitales se da en lo que es Buenos Aires y en su periferia en Santa Fe y en Córdoba hay una variación en la distribución del ingreso acuérdense que en la última clase que hablábamos de que los salarios durante el peronismo llegaron a representar el 49% del PBI la mitad del PBI lo que hay ahora es una variación de cómo se distribuía los ingresos siendo los beneficiados del sector medio y el sector medio alto es un cambio importante hay una diversificación también en lo que es la clase dominante al haber nuevos actores políticos y económicos lo que Bortantiero va a decir es que ya no va a haber solo un sector o uno o dos sectores que sean dominantes sino que se diversifica lo que también si vamos a la a la tesis del autor principal va a ser más complicado tratar de establecer una hegemonía y por último la modificación en la composición de la fuerza del trabajo esto que quiere decir es que se va a empezar a abrir una brecha salarial entre los trabajadores de los sectores más dinámicos y de los sectores más tradicionales cuestiones que son lo que planteaba Pipo como o sea las diversificaciones no va solo de los o las la aparición de tensiones no va solo en las clases dominantes sino que hasta inclusive los asalariados comienza a haber una diferenciación no obstante todas estas medidas desarrollistas que se propusieron desde el gobierno de Frondizi lo que vamos a tener en 62 es una combinación de factores que ya venimos conociendo esta que es una recesión económica que aparece por la imposibilidad de seguir importando capital extranjero porque obviamente la necesidad de importar viene de la mano de un aumento de la exportación ante la diferencia la caída de las relaciones de intercambio comercial lo que va a aparecer es una recesión y da por finalizado lo que va a ser el experimento desarrollista de Frondizi entre la caída de Frondizi y la llegada de Ilia lo que vamos a tener es el periodo en el gobierno de Guido que se caracterizó principalmente por la violencia que se desarrolla al interior de las fuerzas armadas esta la tensión aparece entre al interior de cómo seguir en la situación nacional sin embargo algo que marca Portantiero y es que dice que más allá del poco del poco tiempo y de la inestabilidad que tuvo este periodo se la puede llegar a considerar como una especie de ensayo para lo que va a desarrollar un ganía con posterioridad Ilia ¿está? Para tener en cuenta durante este periodo también otra cuestión que resalta el autor es que como Frondizi se acuerdan que habíamos dicho que le devuelve cierta autonomía o le da la libertad a los sindicatos las organizaciones gremiales vuelven a aparecer durante el periodo de Guido como grupos de presión acá en este en este segmento lo que tenemos que resaltar es la figura de Bandor Augusto Timoteo Bandor como líder de la UAN nacional va a aparecer con una especie de proyecto de representación autónomo de Perón está sin seguir las directivas de Perón y finalmente bueno la salida a este a este periodo de Guido va a ser unas unas elecciones que para que se den una idea con el peronismo proscripto Ilia llega al poder con un 25% del electorado participando de las de las elecciones eso da cuenta de la la imposibilidad o la incapacidad desde los partidos políticos de poder encauzar nuevamente un sistema que sea estable que sea sustentable el gobierno de Ilia Ilia siendo el representante del radicalismo si se quiere más tradicional por no decir prehistórico prácticamente Ilia busca desarrollar un modelo de país con las bases con los principios con las ideas que se tenían en el 30 está haciendo que ya el país el país en todas sus variables en lo económico en lo social en lo político con todas estas con este rápido digamos recuento que fui haciendo de medidas y de acciones que se fueron tomando el país había cambiado considerablemente y ya no tenía cabida este nuevo o este viejo orden mejor dicho o viejas ideas no obstante eso algo que resalta el autor es que entre el gobierno de Ilia que va del 64 y el 71 se presenta una situación particular en el país que es el crecimiento sostenido y ininterrumpido está el PBI crece constantemente crece la participación industrial en ese PBI crece la mano de obra ocupada crece la venta del país las exportaciones pero bueno el autor lo que va a decir es más allá de todas estas cuestiones que representan condiciones macroeconómicas favorables la incapacidad del del radicalismo de Ilia para racionalizar modernizar al sistema político ya tendríamos era se estaba acabando su propia su propia fosa entonces lo que vamos a ver y ahora ya le doy paso nuevamente a Pipo es como durante el gobierno de de Honganía lo que se va a asistir es una especie tecnocracia si se quiere de las de la clase política y de todo el aparato Pipo vuelva para usted el micrófono ahí estamos muy bien agregar algunas cositas que pretenden ser complementarias de lo que expuso Agustín hago mucho hincapié en esto chicos tratar de poner la cabeza en términos de sentido común Agustín dijo llega al poder Ilia con el 25% de los votos Agustín dijo Prondizi para poder triunfar en las elecciones llega a un acuerdo con Perón es decir estos dos gobiernos civiles en los 18 años que estamos estudiando llegan al poder de manera muy condicionada Prondizi que necesita de un pacto con Perón que le preste los votos para triunfar y por otro lado tiene a las fuerzas armadas diciéndole y presionándolo para que de ninguna manera permita la vuelta del peronismo Ilia Unión Cívica Radical triunfa con el 25% de los votos entonces yo quiero que ustedes se hagan una composición de lugar y comprendan desde el sentido común que difícil es gobernar vuelvo a repetir con el 50% de representación política del país prohibido con un elemento condicionante factor de poder como son las fuerzas armadas todo eso configura un escenario muy poco propicio para que se dé el desempate sino más bien lo contrario lo que ratifica la teoría del autor yo quería mencionar agregando un poquito a lo que comentaba Agustín que el desarrollismo es muy transformador de la Argentina chicos o sea la lectura que Frondizi hace de la necesidad de incorporar inversiones extranjeras y capital extranjero ¿quién lo puede discutir? estaba muy bien hecho el diagnóstico por más que contradiga lo que dijo y lo que escribió en su libro Petróleo y Nación criticando al último Perón al Perón del 54 cuando intenta atraer al estándar hoy norteamericana para invierte el país no importa la contradicción es propia del ser humano y por qué no de los políticos que también pertenecen a la raza humana que ustedes no lo crean lo que hace Frondizi es abrirle las puertas sanciona una ley de inversiones extranjeras que va a permitir que lleguen a raudales inversiones extranjeras muy bien marcado por Agustín predominantemente norteamericanas y por qué hacemos hincapié en eso porque va a haber una reconfiguración porque va a cambiar el escenario del empresariado en la Argentina porque ahora para hacer se profundizan diferencias regionales Buenos Aires Santa Fe y Córdoba automotrices que es un lugar de gran inversión extranjera al desarrollismo pero también todo el polo químico petroquímico y petrolero de acá del Gran Rosario de San Lorenzo fundamentalmente que va a cambiar la composición de la clase trabajadora afectada a esos sectores que van a ganar más que lo que ganaban los viejos obreros industriales de la década del 40 y del 50 pero que van a tener a corto y mediano plazo otro tipo de demandas si lo salarial está más o menos resuelto va a ser interesante ver qué es lo que estos sectores van a demandar porque yo quiero pensar que ustedes están al tanto de que la explosión social que se va a producir a fines de los 60 contra la dictadura de la revolución argentina cordobazo rosariazo mendozazo etcétera no son producto de la casualidad y hay una pregunta que yo solía hacer a mis alumnos de profesorada a ustedes no se las voy a hacer este año porque la estaría quemando pero que es tan absurda aparentemente absurda de por qué el cordobazo ocurrió en Córdoba porque nada ocurre por casualidad y por qué es Córdoba el escenario de eclosión social y de qué clase trabajadora es la que se levanta contra la dictadura pero ya vamos a ir sobre eso dice muy bien Agustín que Ilia representa un gobierno que parecía que tenía un traje cruzado viejo de raya gancha como se usaba antes cuando ahora ya se usaba chupín sin embargo está dentro de un espacio que abarca un crecimiento económico importante de la Argentina de baja inflación de reducción del endeudamiento es decir si hay una aparente prosperidad económica ¿qué es lo que falla? ¿por qué se produce el golpe? que era un golpe cantado nadie levantó un dedo para salvar a Ilia en el 66 ¿por qué está esa sensación de que eso no era suficiente? por ahí va el texto intenta explicarnos por qué el empate entonces ¿saben por qué es viejo el traje del radicalismo del 63-66 según la mirada de Portantiero? porque parece no comprender las profundas transformaciones que el desarrollismo y las inversiones extranjeras produjeron en el país y que necesita un correlato político partidario y del Estado que se adapte a esas transformaciones y no se adapta dice el autor en un párrafo refiriéndose al gobierno de Ilia Ilia no frena esas transformaciones pero tampoco las impulsa y además hay que decir que el sindicalismo peronista hizo mucho para que a Ilia le vaya mal también hay que decirlo porque también va a ocurrir que van a ser ese sector de la derecha sindical o de la burocracia sindical peronista con Bandor a la cabeza con el líder metalúrgico Augusto Timoteo Bandor quien va a estar contento con el golpe militar del 66 pensando que otra vez van a recobrar protagonismo por supuesto cuando veamos gobierno por gobierno ustedes van a ver que es durante el gobierno de Ilia cuando se iba a producir el retorno de Perón al país en el 64 llega a Río de Janeiro y se tiene que tomar un avión de vuelta a España es decir un tiempo de muchísima confrontación entonces todos son mirados como enemigos y cuando todos son mirados como enemigos es difícil que un proyecto pueda ser sustentable en el tiempo como venimos diciendo desde que empezamos esta clase entonces el golpe del 66 ¿por qué es un golpe único todos los golpes fueron únicos? pero el del 66 tiene una impronta muy particular por lo transformador porque dice el autor que es el primer intento serio en estos 18 años por romper el empate y de qué manera viene a romper el empate primero porque es profundamente transformador y las fuerzas armadas que se habían reventado a tiros en 1962 entre azules y colorados como yo le decía el otro el otro día no solamente para ver quién era más antiperonista sino en realidad para demostrar qué sector de la fuerza armada y del ejército en este caso respondía más al viejo modelo agrícola ganadero que describía Agustín que en términos de colores fueron los colorados y los azules en realidad encabezados por honganía eran los que representaban esta dinámica industrial que traspasa al modelo peronista de industria liviana es decir si vienen capitales norteamericanos y extranjeros y lo que van a hacer es producir una enorme actividad industrial que lleve al país al despegue tienen que haber instancias en el estado y en la sociedad civil que acompañen ese proceso y las fuerzas armadas de honganía dicen somos nosotros nosotros somos los que estamos en condiciones de transformar al país y para eso no solo hay que terminar con el peronismo hay que terminar con todos los partidos políticos repito ya no se trata solo de terminar con el peronismo todos los partidos son inútiles son un obstáculo para ese desarrollo para ese salto productivo que viene a representar este sector de las fuerzas armadas en el 66 lo logra entre el 66 y el 69 o mejor decir entre el 67 y el 69 parece que sí hay un ministro Adalbert Krieger Bassena que va a ser el abanderado el ministro de economía y el abanderado de esta dictadura ¿por qué? porque es el modelo de lo que el autor denomina tecnoburocracia ¿qué es la tecnoburocracia? ya no alcanzaban ni los abogados ni los viejos economistas de otro periodo de la Argentina o el peronismo poniendo a un empresario al frente del ministerio de industria lo que en esta etapa que nosotros estamos viendo se transforma es que ahora para ser un importante personaje de ese gobierno hay que tener una trayectoria en lo público pero también hay que haber pasado exitosamente por la actividad privada y mejor aún si fuiste funcionario de algún organismo internacional de crédito como era Krieger Bassena que había sido funcionario del Fondo Monetario Internacional Fíjense cuánta relación se puede extrapolar para tiempos más cercanos en la historia en el menemismo pasó en la dictadura en la del 76 pasó en el menemismo y ni hablar en el macrismo ese es el perfil del economista exitoso se preparó en Chicago se formó en Chicago ideas neoliberales ahora también hay que decir que Krieger Bassena no es un ortodoxo neoliberal es un heterodoxo ¿qué quiere decir heterodoxo? que toma medidas claramente liberales por un lado pero no le tiembla el pulso como por ejemplo aplicarle retenciones al agro devalúa la moneda para ser siempre al mismo ciclo económico de la Argentina y eso mejora los ingresos del sector primario exportador pero inmediatamente le aplica retenciones para mejorar los números del Estado baja la inflación drásticamente apuesta la obra pública de manera dinámica como si fuese un gobierno populista fíjense lo heterodoxo que era pero ¿por qué fundacional ese gobierno además? porque es el primero que empieza a hablar de racionalidad administrativa ¿qué significa esto? Onganía encha 200.000 trabajadores de ferrocarriles chicos Onganía cierra ingenios azucareros en Tucumán porque recibían el subsidio del Estado entonces ese término de eficiencia económica nunca antes había sido abordado en la historia argentina y este gobierno sí lo hace y de paso y fundamental ya lo vamos a ver más detenidamente con O'Donnell le pisaron la cabeza al sindicalismo a ese sindicalismo que estaba contento con el golpe militar del 66 a menos de un año le había pisado la cabeza por primera vez por primera vez por más que la CGT había estado intervenida entre el 55 y el 60 por primera vez parecían que habían derrotado a los grandes protagonistas de las luchas en la Argentina parecía entonces por eso parece que rompe el empate porque la burguesía monopólica se impone a todas las demás porque en las Fuerzas Armadas triunfa ese sector que tiene un proyecto político y económico claro y porque le pisó la cabeza al sindicalismo y barrió con todos los partidos políticos entonces por eso parece ser que va a romper el empate el gobierno de Honganía se planteó y lo dijo públicamente tres tiempos el primero iba a ser el tiempo económico el segundo el tiempo social y el tercero tiempo político que no se sabía cuándo iba a ser el tiempo económico iba a ser el de las grandes reformas estructurales que necesitaba la Argentina el tiempo social iba a ser el de la redistribución del éxito económico que iba a tener esa primera etapa y alguna vez se llegaría al tiempo político modificando el carácter y la trayectoria de los partidos políticos por supuesto que esto explotó a finales de los 60 y por qué explotó si el modelo era aparentemente exitoso explicó por las razones que venimos diciendo desde el principio del texto explicó porque a esa virulencia de esa burguesía monopólica transformadora se le empezó a poner una clase trabajadora que no estaba dispuesta a resignar los logros históricos que había obtenido con el peronismo pero además se agregan los nuevos sectores de trabajadores que antes les mencionaba por ejemplo en la provincia de Córdoba organizados sindicalmente de manera distinta a la tradicional manera de organizar los sindicatos que tenía el peronismo por eso un Agustín Tosco por eso un René Salamán que en Esmata de Córdoba que van a ser los que se van a levantar fíjense no contra el desempleo no contra los salarios sino la chispa la chispa del 69 es el sábado inglés que le quieren imponer a los trabajadores de Córdoba quiero decirles sin quitarle importancia a ese hecho que comparado con otros grandes con otras grandes batallas de la historia sindical argentina no parecía ser un tema tan trascendente y sin embargo fue lo que explotó ¿y por qué explotó chicos? porque a todo eso había que sumarle una terrible asfixia ahogamiento de un autoritarismo insoportable del gobierno de Honganía acuérdense al año de asumir interviene la universidad y le rompe la cabeza a todos los profesores de la universidad se nos exilian más de mil profesores universitarios y científicos de la Argentina se termina la autonomía universitaria afecta gravemente los principios de la clase media que siempre es más liberal que siempre es más independiente entonces se empiezan a generar factores de reacción que no toleran más el autoritarismo de Honganía y provincia tras provincia mirando hacia adentro para entender esto de los asos se van a producir estas grandes conmociones sociales que se llevan puesto a Honganía a Krieger-Basena y a todas las transformaciones económicas con un agregado muy importante empiezan en este periodo de manera más sistemática a aparecer lo que van a ser las organizaciones armadas en la Argentina dentro del espacio peronista y fuera del espacio peronista fundamentalmente protagonizado por jóvenes que dicen yo agarro los fierros porque esto no se arregla más imagínense los del lado peronista hace 15 años que no podemos votar a quien queremos nos cagan a palo nos prohíben todo gran parte de esa juventud además en un contexto internacional transformado por la revolución cubana empiezan a pensar en la opción armada como una forma de la toma del poder entonces lo que viene después de Unganía es un don nadie que se llama Levinston que dice no, no, no no más transformaciones económicas raras volvamos a la burguesía nacional dura un año y le pegan alta patada porque además se va produciendo cada vez más sistemático el accionar guerrillero en la Argentina los secuestros los ataques a comisarías a cuarteles etcétera entonces viene el último general el general Lanuse que lo que busca Lanuse entre el 71 y el 73 cuando tiene que entregar el poder es salir de la manera más prolija posible de ese encierro al que ellos mismos contribuyeron tratando de llegar si fuera posible él a través de las elecciones perdurando en el poder o en el mejor de los casos de la manera más pacífica posible ahora sí convocando de vuelta a los partidos políticos inclusive al peronismo esto marca el fracaso de la revolución argentina que duró siete años pero es un eslabón más en esta cadena de 18 años que empezó en 1955 de eso trata el empate les quiero decir cojo el dedo que señalo para mí es un texto fundamental y si digo que es un texto fundamental el día que vengan a rendir vamos a hablar de estas cuestiones y hago esta aclaración antes de cerrar por lo siguiente de acá hasta que terminemos a todos los textos que tratemos vamos a ir con Agustín tratando de afinarles a ustedes los que van a hacer preguntas de exámenes para que ustedes entiendan de cada texto qué es lo que puede ser una pregunta de examen no con la intención de que aprueben así de manera fácil sino porque nos corre el tiempo porque no pudimos tener clases normales miércoles y jueves de manera presencial entonces lo que queremos es ponerles a disposición de ustedes la posibilidad de que de cada texto ustedes tengan bien afinado el punto para poder comprender cuáles serían hipotéticamente las preguntas del examen hasta acá llegamos con este texto y nos vemos en la próxima un gran saludo para todos chiquillos 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 chiquillos